Bueno, a ver, recién lo hablábamos, lo decíamos en uno de nuestros títulos, el tema del mundial que dilató, retrasó, nos abocó tanto la atención a lo que estaba pasando con la selección argentina que nos olvidamos de que teníamos que organizar fiestas, de que había el Papa Noel tenía que también pasar por algunos regalitos y tantas cosas más. Los regalos de los grandes también, que a veces uno quiere agasajar a alguien de la familia, un amigo, un allegado, lo que sea. Y bueno, todo esto, ¿en qué terminó? En que hay una gran cantidad de mendocinos en el centro, en los centros comerciales, hay mucha gente haciendo compras, pero de última hora. ¿Ticket promedio, Gisela Campos? ¿Te tiro el número? ¿Cuánto? 7 mil pesos, el ticket promedio. Sí, sí, y ahí haciéndolo con malabares las cosas, ¿no? Bueno, está bien. Con malabares para que no sea más. Pero bueno, a ver, ¿qué es importante destacar, por ejemplo, para este viernes, que ahora lo vamos a escuchar? Pero recuerden que hasta las 21 horas van a estar atendiendo los locales y los comercios, por lo tanto, de la ciudad de Mendoza. Hoy, este viernes, hoy. Y para mañana, ojo con esto, porque a las 14 se termina todo. Hasta las 14 está la atención, sobre todo, de los comercios del centro y los shoppings y demás que ustedes ya conocen, también hasta las 14. Pero bueno, vamos a escuchar directamente a los referentes de la cámara. Los escuchamos. Las ventas navideñas comenzaron post-mundial, así que después del día lunes, se cambió el chip la gente con las fiestas navideñas. Y bueno, ahora están realizando las compras de fin de Navidad, ¿no? ¿Cuánto gastan, aproximadamente? Nosotros tenemos un estipulado de ticket promedio de 7.000 en adelante. Es un ticket promedio, teniendo en cuenta que acá la ciudad tiene variedad, precios, costos, marca. Bueno, el consumidor camina, recorre y busca todo lo que... al bolsillo le alcance, ¿no? ¿A qué se lleva, principalmente? Bueno, hay combos de un jean 7.000, un combo de un jean más chomba, más camisa, 11.000, 12.000 pesos. Hay combos también de zapatería. Hablando de lo que, por lo general, la gente para esta fecha consume en indumentaria. ¿El centro cómo va a estar abierto, por ejemplo, hoy y qué va a pasar mañana? Bueno, hoy día está abierto hasta las 21 y el día sábado tenemos un convenio que se firmó con el Centro Empleado de Comercio que se cierra a las 14 horas, tanto shopping como IP Mercado como el comercio.